Y el Profeo Gola arranca ya con el primer cliente de la prueba en pista, una prueba en la que muchos clientes van a salir simplemente a tomar contacto con esta pista de IFEMA, pensando en las grandes citas que va a haber a lo largo del fin de semana, especialmente pensando en la prueba de domingo, el gran premio de la Copa del Mundo. Otros en cambio, seguro que salen a disputar este Profeo Gola. El primer cliente en pista, Belga, que es el actual número 6 del ranking mundial, campeón de Europa por equipos este año, Peter De Vos, de la Copa del Mundo. Si. Si. Gracias. 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 Siguiente finete. Finete italiano que ya tuvimos compitiendo aquí en el Maripos Rui que el año pasado se trata y está el Eugenio Grimaldi y monta a Scarnoche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eduardo Álvaro Álvarez. Gracias. 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 Thank you. Thank you. I'm running on to the three-time World Cup champion, I want you world number one, Steve I want you to get out of the three-time World Cup champion, I want you to see you. Hey. Pues ya has visto al número uno de Hernán que pudiera terminar como todavía está el Ángel con cero puntos en el tiempo 66.25 No ha arriesgado demasiado pero solo suficiente para colocarse segundo de la clasificación de la mano En el continente suizo a una amazona estadounidense, joven amazona que viene de tener buenos resultados este año y en años anteriores en grandes premios internacionales aquí en México, también en Estados Unidos, es París Selon y Montasic, Ana Jou Right of the USA based in Switzerland these days is about a somewhat to go now as the 10 year old SAEC Ana Jou ¡Gracias! 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 24-2-7 US rider Paracel en el SBC Viene de neerlandés este año ha ganado tres grandes premios internacionales de la máxima categoría de cinco estrellas aquí nos va a buscar lo que hace la nota y ningún con caballo que empezó a votar el mes pasado apenas con el menos de un descombinito Michael Van de Plupf On to Netherlands now and twice won free winner this season on the launch you go to Champions Tour for World Cup winner a certain look here as well Michael Van de Plupf to go now as the tour includes Miss Edinburgh who is the world's first gonna be afraid of and I'm sorry for it all right it's amazing that's all right so it's good to be are you over that? our audience here Gracias. 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 Vamos con ahora una zona belga, una yegua, con la que ha sido su segunda en el Gran Premio de Proba del Champions Tour de Paris. Y la tercera, la Copa del Nuevo de Félix, El Slim Jean-Brot y Acevedo Subeta. en el final de la Luchnafía, el mejor cualificado en Helsinki este año, se terminó con el Azevedo, con el Alton Rider de la Luchnafía. Gracias. 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 Scott Brasch now of Great Britain and the recent winner of the World Cup circuit in La Volpe, Rome and Italy. This is Lady Harris, the name Cocos. Ten-year-old. Hello, Jeffs. Thank you. Gracias. Mala suerte, la destoprasca de nuevo el primer obstáculo del recorrido, además hay que sumar los puntos en la habitación con exceso de tiempo, 6 para el británico, 1 para el jefferson y 77.46. Vuelve Charly, 2-4-2 en la primera fiesta, 2 para el club, 77.46, el reprimido Scott Raj y Javis. Finete Alemán, en el año 2016 ganó los dos grandes premios más importantes que se disputan en Madrid, el gran premio de la Copa del Mundo aquí en IFEMA y también el gran premio de la Copa del Mundo aquí en IFEMA y también el gran premio de la Copa del Mundo aquí en IFEMA y también el gran premio de la Copa del Champions Tour, es el alemán Marco Semin y monta a Predator. El final de la Copa del Mundo aquí en la Europa, fue la selección de la Copa del Mundo aquí en atribuido a la Copa del Mundo. Gracias. 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 El cliente italiano, que ha representado en su país, hay campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, el cliente que ganó el Gran Premio de Madrid en 2010, monta Flinton, caballo de nueve años y es Eugenio Picocchi. And on to another for Italy now, Eugenio Picocchi, this time a regular part of the Italian teams and this is the nine-year-old by Clinton, Flint. Gracias. 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 ¿Vas a venir tú? Te explico como si fuera el GPS. Llegas como si llegas al tema... Guadalupe se coloca el segundo para la clasificación de la prueba, tiempo del italiano, 60 segundos, 41 centésimas, se ha quedado a 2 segundos y 81 centésimas del líder, cuarto a la derecha. La Liga de Monterio en segundo lugar, 62, 41 centésimas, detenido a Perico. El Liga de Monterio, en segundo lugar, el 2º lugar, el segundo lugar, el siguiente lugar. El dino francés, el dino que ganara los grandes premios de la Copa del mundo. En Verona,ación Manuel, Marinas, Simonta, en este trofeo Common, Manto Pilo, Patria y original, se ha quedado en esta temporada Simón de la Estre. La Liga de Monterio, Simón de la Leftler y el Clásico-Lasic Juan Maglore dices, Obad, mano 6. Sí, 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 pero que es para encontrarme, que no me encontré, ya que me cortó, yo que yo lo encontraba a mí, pues, pues, van como nueve llamadas, fíjate. Bueno, acuérdate de lo que te dije, ¿eh? Llegas, tiras para la derecha, para el doce, y para uno. ¿Y cuando llegas al doce? Sí, en la práctica, sí, sí, sí. ¿Bien? Sí. Todo. Vale, tuve con José Luis y con Luis, y bueno. ¿Él? No, todavía no, no, porque me pilló aquí fuera, sí, a Patricia, sí, y a José Luis que le dio un sándwich al hombre, porque no tenía sino que comer, porque había allí ese, pero claro, como nosotros venimos por la pista, porque llegamos ahí, ya, ¿viene? Venga, y le di un sándwich. Vale, él. Pues sí, bueno, yo venga. Pues sí, estoy seguro que sí. Hasta luego. ¡Gracias! Cuarenta son los participantes de este trofeo, han saltado ya veinte de ellos, estafos en la mitad de la prueba, seis han conseguido estar sin falta, el más rápido es ahora el español Eduardo Aguari-Zernar, y en pista un fútbol de Belga con el que ha ganado este año, un gran premio de Basilea y con el que fue el cuarto en el pasado invierno, un gran premio de Copa del Mundo de EFEMA Madrid Force Week, y él es Neil Brunschel, Simonta Deluxe, mantiene. ¡Gracias! 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 Parece que le gusta esta pista a Deluxe, ya que fue muy bien el año pasado, y hoy de momento empieza bien con un recorrido sin derribos, aunque con exceso de tiempo, un punto en 75-31, puesto 11. ¡Gracias!